Hola Buenas noches señora El señor Mire me dieron el nombre de él ¿Él es fumigador señora? Sí, a ver un momentito por favor Gracias, muy amable No, de nada Hola Señor Hugo Sí Ah señor Hugo, yo lo llamo porque lo molesto a esta hora Yo sé que usted hace fumigaciones Y hizo una hace poco En el jardín de una casa que tiene mi hermano Y las cosas no anduvieron bien Porque se murió el perro ¿Puede afectar al perro? No, no lo afecta ¿Y cómo se murió? Tiene que ver, ha quedado pobrecito Y claro que usted hizo la salvedad Que no iba a matar a todos los animales Parecía que no mató a los animales que tenían que haber muerto Y murió el perro que no tenía nada que ver ¿Usted tiene alguna experiencia que hubiera pasado esto antes? No, ¿quién habla? Señor, yo le voy a decir quién soy Yo soy Roque Fernández Y le hablo porque tengo un motivo especial Ahora usted, que le hable, quien le hable Usted sabe que la fumigación no la hizo bien No, no, está bien Pero me gustaría saber Escúcheme Hugo ¿A usted le gustaría saber qué? Usted está haciendo un trabajo que no es correcto El trabajo lo hizo usted La fumigación que usted hizo entre usted y yo Y perdóneme la expresión Fue una cagada No, por supuesto Y no, por el puesto mío no ¿Cómo por supuesto? Señor, no se ría Yo le estoy hablando serio No, yo le entiendo Le entiendo lo que usted me dice No, ¿sabe qué pasa? A ver No logro conocer su voz Ese es el problema que tengo ¿Y por qué tiene que conocerme vos? Lo que tiene usted que conocer es ¿Qué animales mueren cada vez que usted hace una fumigación? Depende el animal que usted desee que muera No Entonces que yo le digo Venga, y hay un gato en mi casa Y usted le va a hacer mierda al gato No No, porque gato no Porque tenemos siete años de ¿Cómo es? De mala vida, ¿no? Escúcheme, Hugo No se haga el gracioso Usted es muy pelotudo para hacerse gracioso Jejeje las pelotas, Hugo ¿Por qué no te fumigás el orto, Hugo? Mirá vos qué cosas te digo con tanta naturalidad Oye, me vas a hacer reír a mí, ¿eh? Sí, no, no No se vas a reír Porque en caso de velorio no se puede reír ¿Qué? Si se murió el perro no se puede reír Claro Porque ya es un velorio por el perro, ¿no? Y ya ve que perro inteligente era este Sí, me imagino Le faltaba chumbar y después sabía de todo Jejeje Hugo Sí ¿Querés que te diga un verso? Por favor Bueno Si Cristo murió en la cruz Con tres clavos solamente ¿Cómo no muere tu hermana Que la clava tanta gente? ¿Te gustó? Muy bueno Chao, Hugo Te felicito Tenés buen sentido del humor Bueno, muchas gracias Pero no puedo saber con quién hablé No, oíme Sea quien sea mataste al rope No, pero Me gustaría saber con quién Vos vieras la cara de culo que tiene el perro muerto No te podés imaginar Pero me imagino Pero no importar a chumba con el orto Porque está muerto Chao, Hugo Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias.